Es un placer volver a estar con todos ustedes hoy aquí, sobre todo para presentar a nuestros candidatos, a los candidatos socialistas a las tres capitales vascas. En esta ocasión tenemos a Alfonso Gil, a Pello López de Muniain y a Ernesto Gasco. Tres personas con una amplia experiencia municipal y yo diría también que con pasión por sus ciudades y con una visión muy clara del proyecto de ciudad que necesitan y de convivencia que quieren construir cuando sean alcaldes. Serán ellos los que lo desarrollen y no me corresponde a mí extenderme más en este asunto, pero sí me gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la importancia de las ciudades en nuestro país y de cómo nos componemos los vascos. Euskadi al final tiene cerca de 2.200.000 habitantes. Somos como una gran ciudad y con una alta densidad de población y una trama muy urbana. Y aunque nuestros territorios y por supuesto nuestras ciudades tienen características muy distintas, los modelos de vida de los que vivimos en esas capitales son muy similares. Son unos comportamientos absolutamente urbanos. Y en la medida que nuestras capitales son ricas, maduras, complejas y cambiantes, el bienestar de sus vecinos y vecinas exige la definición de políticas que puedan dar respuestas conjuntas y a la vez específicas para cada una de ellas. La experiencia en estos 35 años de autogobierno vasco subraya la necesidad de fijar grados de responsabilidad y funciones adecuadamente distribuidas entre los niveles del gobierno local, del gobierno foral y el autonómico. Cuestiones como la movilidad, el empleo, la promoción de la vivienda, la mejora de los espacios degradados y la redistribución de las oportunidades entre la población plantean la necesidad de definir una hoja de ruta, una nueva agenda urbana donde cada nivel de gobierno encuentre su lugar, con funciones concretas y precisas que le permitan colaborar de manera leal y eficaz en el buen funcionamiento conjunto de los servicios públicos de nuestro país. La pluralidad de enfoques y el marcado carácter transversal de muchas políticas públicas hacen necesario que abordemos una reforma que permita dotar a nuestras ciudades, a nuestros futuros alcaldes de herramientas útiles y reales para abordar los retos a los que nos enfrentamos como país. En estos dos años que quedan de legislatura tenemos la oportunidad de modernizar nuestra forma de organizarnos para poder llevar a cabo las políticas que nuestros ciudadanos nos piden. Porque no estamos, y lo van a ver ustedes, ante tres ofertas diferentes, no estamos ante tres proyectos de ciudad en competición o en contraste, sino que todo encaja en un modelo de país cohesionado y vertebrado, que es lo que los socialistas proponemos para Euskadi. Un país más moderno y más eficiente. La semana pasada estuvieron aquí nuestros tres candidatos a diputados generales y tuvimos la oportunidad de hablar de las diferencias y las desigualdades que existen, que nuestro sistema genera y que hace que seamos diferentes en función del territorio en el que residamos. Diferencias en la atención social, en la tributación, diferencias incluso en lo que cada uno paga por las autopistas que pasa. Pues esto lo saben muy bien también nuestros candidatos. Porque son los ayuntamientos los perjudicados directos de un sistema institucional que no reconoce su mayoría de edad y que le relega a un segundo plano, que no reconoce sus competencias todavía y que condiciona su financiación a la relación buena o mala que tengan con el José Luis Bilbao de turno. Y un país, también defendemos, que sea más justo e igualitario. Un país que luche contra las desigualdades, que es el mayor reto al que se enfrentan las democracias actuales hoy. Que no deje a nadie abandonado a su suerte. Que defienda los servicios públicos y desarrolle políticas efectivas para crear empleo e impulsar la economía. Nosotros no tenemos que irnos a otros países para perfilar nuestro modelo para Euskadi. Nosotros no tenemos que mirar a Grecia para prometer revoluciones futuras. Tampoco en Escocia o en Kosovo buscamos referentes los socialistas. Nuestro objetivo no está en la Euskadi independiente del año 2030, que nadie nos espere a los socialistas en ese viaje, sino en la ciudadanía vasca de este año, de 2015. En los problemas y en los desafíos que tenemos hoy los vascos. Y a resolverlos se dedican nuestros alcaldes allí donde gobernamos. Los socialistas, como saben, gobernamos hoy algunos de los núcleos urbanos más importantes de este país. Baracaldo, Portugalete, Eibar, Ermoa, Zumárraga, Iruña de Oca, Irún. Gobernamos hoy para más de 265.000 personas. Y allí donde lo hacemos. Hemos demostrado otra forma de gestionar los recursos públicos, otra forma de resolver los problemas. Donde hay un alcalde socialista se protegen los servicios públicos, se aumenta la protección social. Todo el que necesita ayuda encuentra la ventanilla de su ayuntamiento abierta. Se fomenta más el empleo, se invierte más en empleo, se lucha de forma efectiva contra los desahucios en los ayuntamientos socialistas. Y los resultados los han podido ustedes comprobar. Según el estudio del FESIC, conocido hace poco, tres de los diez municipios de España que mejor han mantenido el bienestar socioeconómico durante la gran recesión son socialistas. Baracaldo, Eibar y Portugalete. Ese es nuestro modelo de gestión. El socialismo de lo pequeño del que hablaba Chiqui Venegas, la acción local como la respuesta más próxima a los acuciantes problemas que nos plantean nuestros vecinos y vecinas, el que defienden los alcaldes socialistas, el que les van a presentar a ustedes los candidatos socialistas. Muchas gracias por su atención. A mí sí me tienen que poner esto de la altura. Bien. Quiero empezar agradeciendo al Fórum de una Economía su invitación para que expongamos aquí los tres candidatos del Partido Socialista a las capitales de territorio nuestros diferentes proyectos. Quiero agradecer también la presentación de la secretaria general, siempre cariñosa, y expresando perfectamente cuáles son las vertientes comunes que tenemos los tres candidatos que estamos aquí. Y desde luego a todos ustedes que nos dediquen una parte de su tiempo para que conozcan mejor cuáles son las expresiones de los diferentes proyectos. Pero quiero empezar hoy, porque viniendo para acá me he enterado expresando mi solidaridad a la empresa Aernova, que parece que tiene un incendio. Espero que no sea de consecuencias importantes y, por lo tanto, expresar aquí la solidaridad con trabajadores, con la empresa en sí, en toda su extensión, porque creo que es importante que nuestras empresas estén fuertes, robustas para asumir los retos que el país necesita. Miren, yo no he venido aquí a por votos, yo he venido aquí a por inversores. Estamos en un foro que está plagado de gente que teje la economía desde abajo y hace crecer los diferentes ámbitos en los que se desarrolla. Por lo tanto, quiero que desde el capítulo individual de las inversiones, todos y cada uno de los agentes que interactúan en la ciudad de Bilbao se impliquen en ese proyecto de transformación que los socialistas queremos representar. Y con carácter colectivo, yo iré el día 25 a las puertas de muchos de ustedes a pedirles que se impliquen en ese proyecto de transformación que el Partido Socialista cree necesario para seguir creciendo como ciudad. Bilbao, tenemos que hacer que sea la ciudad de las oportunidades. Nosotros queremos despertar Bilbao y queremos que sea el agente de las oportunidades del norte de España. Miren, gobernar es tomar decisiones. Quien cree que va a un ayuntamiento como a una gestoría se equivoca. Estamos en el momento del pacto, del acuerdo, de la concertación, pero sobre todo de la comunicación de una visión compartida del conjunto de agentes que se mueven por una ciudad. Y por lo tanto, ya les adelanto que nosotros vamos con la vocación al ayuntamiento de Bilbao de tomar decisiones estratégicas que, como ahora verán con los datos que les voy a dar, son de urgente necesidad para la ciudad. Miren, Bilbao supone el 34,67% del PIB del conjunto del territorio histórico de Vizcaya. En Bilbao ahora mismo hay 32.124 paraos. El 21,23% de la población está en situación de desempleo. Primera preocupación que nos han transmitido el conjunto de los ciudadanos que quieren que se resuelva de manera urgente. En estos últimos cuatro años han desaparecido 2.919 establecimientos empresariales. Esta es una de las terribles cicatrices que ha dejado la crisis económica en la que estamos actualmente. Pero si hablamos de demografía verán que las expectativas no son mejores. Hoy el peso de la juventud en nuestra ciudad es del 15,47%. El 15,47% del conjunto de los habitantes de Bilbao tiene entre 20 y 34 años. De aquí al 2030, ese 2030 que algunos quieren, la soberanía, nosotros queremos fortalecer las estructuras de nuestra ciudad, tres de cada diez ciudadanos tendrán más de 65 años. Y del 3,6 actual al 5,4 serán mayores de 85. Lo que quiere decir que prácticamente un tercio de la población bilbaína o estará jubilada o estará heredad de jubilación. Si eso lo unimos con que de los cuatro mil jóvenes que se han ido en los últimos años, seis de cada diez han manifestado que no volverán. Como ven, este es uno de los principales factores que tenemos que invertir, que tenemos que cambiar. La demografía bilbaína está en un punto en el que si no tomamos cartas en el asunto, será un punto de no retorno para nuestra ciudad. Y por lo tanto, ahí es donde nosotros, cuando yo hablo de despertar Bilbao, de cambiar el modelo económico y social, parece que es una de las elementos fundamentales de la política que tenemos que desarrollar. Miren cómo debemos de cambiar el modelo económico de Bilbao. Se lo diré fácilmente y con un dato. Actualmente, afiliados a la seguridad social en el epígrafe del sector servicios están el 89,48%. Si esto lo contrastamos con otro dato que es demoledor, el 5,14 están bajo el epígrafe de industria y energía. Es evidente que la solución está encima de la mesa. Nosotros tenemos ahora mismo dos grandes zonas de oportunidad en desarrollo. Zorrozaure con 836.000 m2 y Punta Zorroza. Por cierto, proyecto que tenían algunos debajo de la mesa y que nosotros hemos rescatado en esta legislatura con 316.000 m2. El 1 tiene una predestinación, una generación de recursos en el ámbito del suelo productivo del 25%. Está previsto que el 25% del suelo en Zorrozaure sea de uso productivo. Y en Punta Zorroza hemos reservado el 35%. Como ven, con ese ámbito de la demografía y con la capacidad económica que tenemos que cambiar, tenemos necesariamente el día 25 de mayo que tomar decisiones con respecto a estos suelos de ámbito productivo del sector industrial. ¿Y qué queremos traer a Bilbao? Queremos traer industrias de alto valor añadido, de I más D más I. Necesitamos conocimiento, industria que genere riqueza, que genere empuje económico. Necesitamos traer aquí inversores e inversiones que nos generen los suficientes recursos como para que no haya, por un lado, excluidos sociales y por otro, no haya desempleo y se genere motor económico. Miren, a mí no me preocupa la riqueza de mi ciudad. Quiero que se gane dinero, que se generen recursos, que se genere empleo. Lo que sí me preocupa es la pobreza. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese elemento reequilibrador para que la igualdad sea un signo de identidad, no del Partido Socialista, del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao. ¿Cómo queremos hacer que aumente la industria y de qué manera, cuál es el camino que vamos a elegir? Miren, necesitamos hacer una fundación universitaria. Actualmente en Bilbao tenemos coactuando tres universidades. La Universidad del País Vasco, que ha hecho una apuesta decidida por venir a Bilbao y tener más peso. La Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón. Estas tres universidades tenemos que juntarlas en una fundación universitaria junto con esas empresas y con las instituciones para que el conocimiento tenga un refuerzo y desde luego la oferta y la demanda. Esa industria de alto valor añadido que se dedicará a las biociencias, aeronáuticas, servicios sociales, servicios sociosanitarios, las TIC o la electrónica. Tengan una perfecta conexión con lo que los estudiantes estudian en esas universidades. Por lo tanto, como ven, es relativamente sencillo reorientar ese cambio económico en la ciudad tan necesario a la larga, a vista del año 2030. ¿Cuál es el instrumento que vamos a utilizar? Miren, está todo inventado. Bilbao RIA 2000 ha sido la sociedad transformadora de la ciudad que hoy tenemos. Y nosotros queremos, desde el ámbito de lo municipal, unir los esfuerzos de empresas que actualmente tienen energías y sinergias absolutamente paralelas, pero que tenemos que juntar y hacer un Bilbao RIA 2000 municipal que nos ayude a gestionar esos suelos ociosos o suelos en transformación y rehabilitación que necesitamos de poner a disposición de este nuevo modelo de crecimiento económico. Por lo tanto, necesitamos también de hacer una apuesta decidida en el campo de las infraestructuras. El TAP, el tren de alta velocidad, tiene que ser una realidad inmediata en esta ciudad. El desarrollo de las líneas 3 y 4 del Metro Bilbao son elementos fundamentales para unir a la gente en el conjunto de la metrópoli, porque nosotros no miraremos a los pueblos y ciudades de al lado como competidores. Los sumaremos en esfuerzos amplios para desarrollar la economía del conjunto de la metrópoli y de las ciudades de nuestro entorno. No me quiero olvidar del comercio. Miren, el comercio es una de esas joyas que la ciudad de Bilbao tiene. Es la primera industria de la ciudad. Desde un dato revelador, en el año 2013, que son los últimos datos fiables que tenemos, se cerraron en Bilbao 1.366 comercios. Esta es una sangría que no podemos permitirnos. Y aquí quiero agradecer el esfuerzo que han hecho las organizaciones empresariales, las organizaciones comerciales, las asociaciones de comerciantes, que han hecho que ese comercio de proximidad y de los barrios aguante de la mejor de las maneras. Pero lo cierto es que tenemos que establecer una revisión también de nuestro sector servicios. No podemos querer ser una ciudad que tenga un atractivo turístico si no tenemos el sector servicios en perfecto estado de revista. Y les pondré un ejemplo de lo que ha sido la batalla de los socialistas en los últimos años. La hostelería. Nosotros ya les anuncio que vamos a hacer una nueva ordenanza de hostelería, porque la que se hizo hace escasamente diez años ya no obedece a los intereses que la ciudad necesita. Miren, mientras crecen como champiñones los bares de día, la noche Bilbaína languidece hasta casi desaparecer. Necesitamos motor, necesitamos vida por la noche en la ciudad. Y si queremos explorar nuevas vías en el ámbito del turismo, con el turismo de la multiexperiencia, necesitamos un sector de servicios renovado, integrado en la ciudad y desde luego con unas nuevas expectativas económicas que le ayuden a florecer. Porque el comerciante, el empresario en general, quiere ganar, no está para las batallas. Y ha habido demasiada batalla en la calle de Bilbao en contra o contraponiendo modelos entre el que quiere, por ejemplo, en la hostelería descansar y el que quiere disfrutar. Batalla que en el conjunto de ciudades de nuestro entorno no vemos y no sabemos por qué en Bilbao tiene tanta implicación. Con respecto a la hostelería, el botellón, el otro día lo hablaba yo con mi buen amigo Miquel Torres, alcalde de Portugalete, no puede ser que en Bilbao el fenómeno del botellón se reproduzca y en Portugalete haya quedado en la nada. Algo habremos hecho mal en Bilbao, algo habrán hecho bien en Portugalete. Miremos las experiencias de nuestro entorno para hacer crecer la ciudad en todos los ámbitos y en el terreno de los jóvenes. No quiero extenderme más porque si no me echarán la bronca. Sí decirles que el cambio de modelo social también es urgente. Miren, en nuestra ciudad tenemos mucha gente mayor en los barrios altos de la ciudad. Tenemos gente que tiene que atravesar más de 200 peldaños para comprar una barra de pan o bajar a su centro de salud. La igualdad no es un signo de esta ciudad. Los que viven en la parte llana tienen una facilidad de tránsito por el conjunto de la ciudad que la gente que vive en la parte alta no tiene. Tenemos gente confinada como en una cárcel en sus casas porque no tiene posibilidades reales de salir de ellas. Tenemos que multiplicar por tres la inversión en infraestructuras que les haga llegar a transitar por el conjunto de la vía con absoluta normalidad. Por lo tanto, multipliquemos por cinco las inversiones en planes de empleo. Multipliquemos por tres las infraestructuras. Tenemos grandes proyectos ambiciosos y quiero cerrar con uno de ellos. Miren, termino diciéndoles que los bilbaínos hemos vivido de espaldas a la ría de Bilbao. Es el momento de ponerla en el sitio que le corresponde. Es el momento de hacer otra nueva gran vía. Nosotros presentaremos a lo largo de la campaña un proyecto que hemos estado trabajando a lo largo de los últimos años cumpliendo así un mandato que se aprobó por acuerdo plenario del conjunto de los grupos políticos de la villa de la lámina de agua en la ría de Bilbao. Esto lo que garantiza es un cauce estable que la haga navegable y que la haga transitable. ¿Por qué el Sena tiene barcazas y la ría de Bilbao no? Muy sencillo, porque las mareas aquí, como saben, son muy vivas. Bueno, pues nosotros tenemos un proyecto para garantizar que la ría de Bilbao sea una vía de comunicación y una vía de promoción económica. Y por lo tanto, hagamos que el conjunto de la ciudad esté compactada. Como ven, más de 500 propuestas, 360 que hablan del conjunto de las necesidades que tienen el conjunto de los ciudadanos de Bilbao, 140 van directamente a solucionar problemas concretos de los diferentes barrios de Bilbao. Es la oferta programática que los socialistas bilbaínos vamos a presentar al conjunto de la ciudad. Y créanme, el día 25, espérenme, que les tocaré esa puerta, porque entre todos tenemos que construir ese nuevo Bilbao. Muchas gracias. Bueno, quizás los temas los repitamos, ya veremos. Pero en todo caso, buenos días a todos. Buenos días y gracias al Foro en Europa por invitarme a este foro. Y pido disculpas de antemano, porque en diez minutos no voy a ser capaz de exponer un programa para una ciudad completo. Por lo tanto, yo me voy a referir a los ejes principales que creo que debe tener en mi caso la ciudad de San Sebastián. Y quiero empezar con una cita de Ortega y Gasset, porque resume un poco el planteamiento que yo quiero representar para mi ciudad. Ortega y Gasset decía que solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Yo quiero aprovechar aquí, en Bilbao, ya que estamos en Bilbao, para decirles que yo y mi equipo salimos a ganar en San Sebastián. Nosotros vamos a salir para volver a recuperar la alcaldía de San Sebastián para el Partido Socialista, para una candidatura plural y abierta, porque creemos sinceramente que los cuatro años que hemos tenido, últimos, no ha estado a la altura de las circunstancias en el ayuntamiento con respecto a su ciudad y a su sociedad. La ciudad y la sociedad han estado muy por encima del ayuntamiento y es el momento de volver a cambiar las cosas. Y lo hacemos. Y la primera medida que voy a adoptar cuando sea el alcalde de San Sebastián va a ser convocar el Consejo Social de la Ciudad para elaborar un plan de desarrollo económico, empleo y prosperidad para toda la legislatura. Ese es el eje fundamental que desde los ayuntamientos debemos impulsar. La concertación social con los agentes económicos, Federación Mercantil en nuestro caso, Asociaciones de Comerciantes, ADEGI, Cámara de Comercio y con los representantes sindicales y sociales. Un plan estratégico que además tendrá un área municipal específica. El área municipal más importante del ayuntamiento va a ser un área nueva que concite y una presidencia, desarrollo económico y plan estratégico. Porque una ciudad no puede prosperar si su plan estratégico no cimenta sobre las bases fundamentales del desarrollo económico y social de la misma. Y por lo tanto, hay que actuar con los hechos, desde la concertación y desde el diálogo, pero también con los instrumentos municipales que están a nuestra disposición. El segundo compromiso importante en este área es generar la Concejalía de Comercio y Turismo. Los datos de Bilbao los ha expuesto muy bien Alfonso, pero en San Sebastián el sector servicios es también cerca del 90% de nuestro empleo generador de riqueza. Genera solo la hostelería el 10% del PIB y de hostelería y comercio más del 25% del PIB en la ciudad. Y son los generadores, como les decía, de casi ese 85-90% del empleo según entremos en unos baremos o en otros. Pero hay un dato más relevante, recientemente publicado, de un estudio universitario ligado a los datos del Instituto Nacional de Estadística que habla de densidades empresariales. Bueno, yo les quiero decir que para mi sorpresa y grata sorpresa, lo cual demuestra que los 20 años de gobierno socialista en San Sebastián han dado su fruto, somos la capital vasca con mayor densidad empresarial por habitante. San Sebastián en el sentido es la capital económica en este momento de este país. Pero no solo de Euskadi, incluso de Euskalarría, que dicen algunos, es que somos la capital de provincia con densidad empresarial más importante de toda España. Y eso es algo que tenemos que poner en valor. Son datos oficiales, publicados, que están, los puedo poner a su disposición cuando así lo deseen. Y eso significa que San Sebastián tiene pilares importantes y pilares fuertes para poder luchar contra la crisis, contra el desempleo y a favor de la prosperidad. Probablemente por eso somos también la ciudad que menos desempleados tiene de todas las capitales del Estado. Pero en cualquier caso se puede hacer mucho. Yo conozco bien la vida municipal, luego están otras administraciones, y se suele decir que desde los ayuntamientos a veces no es fácil impulsar la economía. Obviamente, otros tienen otras herramientas y otros instrumentos muchos más eficaces. Pero nosotros tenemos uno fundamental, que es parte del motor de nuestras ciudades, y son las licencias de obras. Las licencias de obras, todos ustedes probablemente, bien porque tienen una actividad comercial, tienen que hacer una reforma en un establecimiento, o bien porque hacen una reforma en su propia vivienda, tienen un serio obstáculo y un serio problema burocrático, al menos en nuestro caso, que duran entre cinco y seis meses, en el mejor de los casos, la tramitación de las mismas. Hoy en día, esa es una pérdida de tiempo insoportable para la sociedad donostiarra, y entiendo que probablemente para la sociedad vasca. Y es necesario, desde la Administración, ponernos al servicio de la sociedad civil. Por eso nosotros vamos a hacer una dirección, con todo el tema de las licencias, para que las licencias de obras en el Ayuntamiento de San Sebastián, siempre y cuando se presenten adecuadamente, se concedan en un plazo máximo de dos meses. Si tardamos más de un mes, se apagará la mitad del impuesto de construcciones. Y si tardamos más de dos meses, será gratuito el impuesto de construcciones. No solo es una cuestión de anunciar cosas, es una cuestión de comprometerse con las cosas y con la ciudadanía. Porque queremos que la ciudad de San Sebastián se vea como esa ciudad que abre sus puertas y sus ventanas para que venga la inversión, para que vengan los motores económicos que dinamicen nuestra ciudad. Y les quiero poner un ejemplo que es obvio y que yo lo repito mucho en mi ciudad. Si el señor Amancio Ortega, una de las fortunas más importantes del mundo, no solo del país, ha entendido que la ciudad de San Sebastián tiene las características comerciales que le permite tener el comercio que más vende de todo Inditex en el mundo, en la ciudad de San Sebastián, es que San Sebastián tiene un potencial comercial como ninguna otra ciudad. Y eso lo tenemos que poner en valor también para el pequeño comercio, para otros distribuidores, no solo para el señor Amancio Ortega, que le tengo mucho cariño, pero no solo para él. Y en ese sentido es importante el tema de las licencias que les decía, porque es donde podemos potenciar y ayudar y contribuir a seguir siendo especiales. Porque yo sí creo que nuestras ciudades son singulares. Cada ciudad tiene un alma y un espíritu diferente. Pueden ser complementarias, evidentemente, pero cada uno somos como somos. Y San Sebastián tiene que reclamarse a sí misma. Por eso también les anuncio que nosotros vamos a apostar por un clúster de la moda. San Sebastián es una ciudad, bueno, Valenciaga empezó en San Sebastián. Pero San Sebastián es una ciudad que hasta que ha llegado Bildu, pues era una ciudad que se distinguía por una cierta forma de vivir y de ver la vida. Y tenemos que recuperar ese estilo al lado nos tierra. Volver a recuperar todos esos creadores de moda que los tenemos, y sobre todo diseñadoras y creadoras, que son pequeños talleres, pequeñas industrias y pequeña marca de ciudad. A nosotros ya se nos conoce por nuestra gastronomía. Nos visitan por ello. Ganamos dinero por ello. Estamos ahora ayudando, y lo anunciaban en la cadena SER, nos está aquí, apoyando a toda la hostelería de la ciudad para modificar la ordenanza de terrazas y mantener la actividad económica cara al verano. Pero, aparte de tomar medidas favorables en ese sector, hay que poner en valor lo que ya tenemos. Y ese clúster de la moda nos tiene que hacer punto de referencia a nivel de toda España. España. Nosotros aspiramos a liderar en España temas estratégicos, como lo hemos hecho en la gastronomía. No pretendo inventar cosas nuevas. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Es mejor reforzar lo que uno ya tiene y lo que uno es potencialmente fuerte. Pero, además, de economía y empleo, como les decía, que será nuestro objetivo principal, yo les quiero hablar de alguna otra cuestión, y aunque sea brevemente. Nuestra ciudad solo puede salir adelante si está conectada con el mundo. Nosotros hemos vivido cuatro años cuando algunos dicen que Bildu ha fracasado. Sí, ha fracasado para nosotros. Pero, sin embargo, para su diario no. Ellos han buscado el aislamiento. Les gusta vivir aislados. Tienen miedo al contacto con diferentes, con gente de otros lugares. Yo quiero hacer la apuesta al revés. San Sebastián será más grande, Euskadi será más grande si está conectada con el mundo. Vivimos en un mundo global donde lo que sucede en Shanghái nos afecta casi al día siguiente. Tenemos que estar conectados. Nuestras empresas, nuestros trabajadores, la formación, la universidad, el conocimiento, tiene que estar conectado para poder competir. Si no, Euskadi se perderá, se aislará. Y, por lo tanto, San Sebastián tiene que tener esa conectividad. Por eso apostamos por el tren de alta velocidad, obviamente. Lo dice un antiguo viceconsejero de transportes, que yo simplemente doy un dato. Cuando llegamos al gobierno vasco con mi consejero Iñaki Arriola, había un tramo en Guipuzco en obras. Uno. Tres años y medio después dejamos los 17 tramos en obras. Hoy hemos vuelto al retraso. Porque también lo quiero decir. Cuando no gobierna el Partido Socialista en Madrid y cuando no hay socialistas en los gobiernos vascos o en los gobiernos de diputaciones o ayuntamientos, los proyectos en Euskadi se ralentizan. Esa es la realidad de los hechos. Allí donde hemos estado los socialistas, los proyectos muy difíciles, porque estábamos amenazados por ETA por ese proyecto, avanzaron, se desarrollaron y los pusimos a punto de caramelo para que en el 18 hubiera llegado el tren de alta velocidad de Euskadi. Ahora se está hablando del 20 y del 22. Retrasos insoportables para la competitividad de nuestra economía. Y, obviamente, hablando de San Sebastián, yo tengo que hablar del metro de Donostia Aldea. Obviamente, lo aprendí en Bilbao. Yo felicito a Bilbao. Lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre. Bilbao tuvo una gran revolución y yo creo que la gente, es verdad, belgo en gen, pero la verdadera revolución de Bilbao fue incorporar a sus poblaciones adyacentes también y a su economía global con un sistema de transporte moderno, eficaz y modélico, que es el transporte ferroviario de cercanías, denominado metro en Bilbao. Y en San Sebastián es la adaptación también de Euskotren a un sistema parecido. ¿Por qué? Porque uno de los grandes déficits que tiene San Sebastián también ha sido conectarse con el resto de Gipuzkoa. Vizcaya no es igual que Gipuzkoa y Gipuzkoa no es igual que Álava y lo saben ustedes mejor que yo. Y en el caso de Gipuzkoa, sí, San Sebastián es la capital, pero no ha habido flujos de relación tan importantes como sucede aquí. Uno es de Ghecho y dice que es de Bilbao. Hay unos de Hernani y dice que es de Hernani. Pero eso también ha tenido mucho que ver con la falta de comunicación y de facilidad en comunicarnos unos con otros. Y en ese sentido, esa operación del metro que por fin el gobierno vasco va a desarrollar por la labor que Hidoya, desde el grupo parlamentario, ha logrado en los pactos de estabilidad en Euskadi, va a ser sin lugar a dudas el cambio fundamental del siglo XX para San Sebastián y su comarca. Conectividad, por tanto, conexión con el exterior, conexión con nosotros mismos. Y dos cositas más, si me lo permiten, por ir acortando para no robar más tiempo y que me puedan preguntar lo que ustedes consideren. En cuestión de vivienda y urbanismo, que ahora también se dice qué es lo que hay que hacer, hay que reconstruir los espacios degradados de la ciudad. Ese tiene que ser nuestro primer objetivo. ¿Hay que construir barrios nuevos? Sí, donde sea posible, fácil y económicamente sostenible. Pero sí tenemos una labor muy importante, incluso una ciudad postal como es San Sebastián, para reconstruir espacios urbanos degradados. Sin ir más lejos, al lado de la nueva Tabacalera, el centro de arte contemporáneo, que termina este año y tiene unos paviones industriales totalmente en desuso y que Bildu está bloqueando su transformación en espacios residenciales modernos. Hay que desbloquear las situaciones, hay que resolver los problemas desde los ayuntamientos. No vale plantear posiciones de fuerza, hay que dialogar y buscar soluciones a los problemas. Y dos más, yo quiero incorporar a la sociedad civil a la gestión política. Vienen nuevos tiempos en la política, tiempos diferentes. Y en Euskadi especialmente. Es verdad que los políticos hemos estado escoltados, amenazados, limitados en nuestra capacidad de movimientos y, por tanto, en nuestra capacidad de trabajo. Pero eso se superó y gracias a Jesús Eguiguren, que está aquí especialmente, y a muchos otros. Esa etapa la hemos superado y para bien. Y hoy estamos en circunstancias diferentes. Pero desde la política tenemos que ser generosos. La sociedad vasca también estuvo secuestrada, sobrevivió, pero tuvo muchas dificultades para dar pasos adelante, para dar opiniones, para colaborar con las administraciones. Es el momento de abrir las administraciones a esa sociedad vasca tan rica, tan plural, tan dinámica, tan emprendedora siempre, con una gran visión de futuro. Y yo por eso quiero incorporar a la sociedad en la gestión incluso del ayuntamiento. Nosotros, y estos de la época de Odón, tenemos una sociedad que es la sociedad de turismo, que es lo que mejora, funciona en San Sebastián, que hay cuatro representantes de la sociedad civil, de un consejo de doce, con voz y voto. Y yo digo que eso es insuficiente hoy en día. Yo lo quiero incorporar al área de desarrollo económico de la ciudad, que es la sociedad Fomento, para que se incorporen los agentes económicos de la ciudad, con voz y voto, en la toma de decisiones de qué programas de impulso de empleo hacemos, qué programas de impulso de desarrollo económico hacemos, qué hacemos con nuestros polígonos industriales a desarrollar en Escuchecheta o los Altos de Civieta, donde va, entre otras cosas, la planta de tratamiento de residuos, sólidos urbanos, sea la que sea. Y tenemos más de diez hectáreas por desarrollar de suelo municipal, etcétera, etcétera. Hay que incorporar a los que saben. Y los que saben es el mundo de la empresa y es el mundo de la actividad económica. Y les quiero incorporar también al mundo de la cultura, un mundo que ha sufrido mucho también en este país y de gran calidad. Miren, nosotros, y voy concluyendo, tenemos, si me lo permiten, a la escultora viva más importante de España, que es de origen Donostierra. Miren que hemos tenido al señor Chillida, o quizá no era Donostierra, pero el señor Chillida sí, que es Cristina Iglesias. Cristina Iglesias ha hecho las puertas del Museo del Prado, hizo el otro día el quinto centenario de la ciudad de Toledo. Yo le voy a proponer a Cristina Iglesias que nos haga una obra para el Centro de Arte Contemporáneo de Tabacalera. Porque una ciudad que reconoce a sus hijos o a sus hijas y les da la oportunidad, y ella nos da la oportunidad de colaborar con nosotros, nos pone también en el mundo. Y a todas estas personalidades las quiero incorporar en la programación cultural de la ciudad, en la programación de nuestros museos, en la programación de nuestras actividades, incluso en nuestro gran festival de cine. Y termino, quería hablar, le hablaré después, si no, de política, de pluralidad, de gobiernos de mayoría, pero simplemente una frase. Yo apuesto por gobiernos de mayoría. El gran desastre de San Sebastián ha sido un gobierno de 8 sobre 27, minoritario y que además ha impuesto su criterio a las mayorías plenarias porque la ley lo permite. No se puede gobernar desde la minoría. Y apuesto por gobiernos de mayoría que quiero liderar y por gobiernos transversales, que es lo que este país también necesita. Pero una mención, ya que el señor Izaguirre no vende nuestros productos, yo lo tengo que hacer y lo hago ya en todos los sitios donde voy. Vamos a salvar la capital europea de la cultura 2016. No solo es San Sebastián la capital europea de la cultura, es una oportunidad única para el conjunto de Euskadi y para el conjunto de España. Y yo les digo que el día 25 de mayo, entre que Alfonso les va a pedir, pero yo ya les digo desde ahora, que todo el tema de la capital europea 2016 me tendrán como alcalde, trabajando día sí y día también, para que el 1 de enero del 2016 sea un éxito para mi ciudad y para todos los Cádiz. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Foro de Nueva Economía el que me haya invitado y me haya dado la posibilidad de estar aquí hoy con ustedes. También al Grupo Santander, Patricia, por permitir que esto siga funcionando. Muchas gracias. Bien, para mí hoy les voy a hablar de algo que me apasiona, que es Vitoria, mi ciudad. Por cierto, estar nuevo hoy, según veníamos, había una nube de humo, estamos preocupados. Espero que solo sea humo, no vaya mucho más allá. Yo creo que eso lo deseamos todos. En este momento, sobre todo, difícil la economía y las empresas están pasando momentos en los que estas cosas, desde luego, nunca vienen bien, pero en estos momentos peor todavía. Bien, en alguna ocasión yo también estaba ahí donde están ustedes como espectador, pero ahora me ha tocado estar a ti y compartir protagonismo con estas superfiguras. Ahí no, Idoia, Ernesto y también con Alfonso. Gracias por el apoyo que por vuestra parte estoy teniendo. Bien, antes de que me lo pregunten, yo lo voy a contestar de entrada y así ya nos quitamos. ¿Por qué quiero ser alcalde de Vitoria, de mi ciudad? Pues mire ustedes, quiero ser alcalde porque deseo contribuir a hacer de mi ciudad un espacio real de oportunidades, donde las personas puedan vivir y acceder a un empleo con dignidad, puedan vivir bien con sus hijos, con sus hijas y ejercer sus derechos desde la libertad, sin que nadie les pregunte de dónde vienes, a dónde vas o cuál es tu procedencia o tu color de piel. En Vitoria hoy hay más desigualdad que antes. Tenemos 22.000 parados en Vitoria, 22.000 familias que lo están pasando mal, 22.000 familias que necesitan una solución, 22.000 familias con problemas muy importantes. Pero es que el 60% de estas 22.000 familias no tienen en este momento ya ninguna prestación por desempleo. Están al borde del abismo, están a punto de entrar en eso que decimos la exclusión. Ya han pasado el riesgo de exclusión, ya están entrando en la exclusión. Es una situación difícil, muy difícil. Pueden imaginar que son muchas las personas que estos días me paran en la calle con todos estos problemas y me plantean, pues, efectivamente, la situación por la que están pasando. Situación difícil, complicada, como les digo. Y dicen, Pello, a ver si somos capaces de arreglar esto. Pues a ver si somos capaces. Yo creo que si trabajamos y nos ponemos a ello, seremos capaces. Personas que lamentan que sus hijos tengan que salir de Vitoria. En este momento, 4 de cada 10 jóvenes que están buscando trabajo tienen que salir a buscarlo fuera de su ciudad. Es un drama también para las familias. Personas con dificultades para apagar la luz, para apagar el recibo del gas, con amenazas de hipotecas, de desahucios. Personas, como digo, que están pasando y familias muy mal. Algo falla. Algo falla si no estamos siendo capaces de hacer que tu ciudad sea una ciudad de oportunidades, que tu ciudad no sea capaz de ofrecerte soluciones a los problemas que tienes. Esto es lo que queremos cambiar mediante un contrato de gobierno con el que nos comprometemos a hacer de Vitoria un espacio de oportunidades y de acogida. Lo que históricamente hemos sido, ni más ni menos. No queremos más que eso. Ser lo que hemos sido, tener la personalidad que hemos tenido y que los ciudadanos de Vitoria tengan las oportunidades que han tenido históricamente. Porque nuestra prioridad son las personas y el empleo. Y por eso las primeras medidas deben tener encaminadas a retroceder la economía local y el empleo estable y de calidad. ¿Cómo lo podemos conseguir desde un ayuntamiento, desde el ayuntamiento de Vitoria? Bueno, pues en primer lugar, no engañando a la gente. Lo que no se puede hacer es, de la política, ejercerla desde la mentira, desde el engaño. La política hay que ejercerla desde la honestidad y desde la verdad. Lo que no se puede consentir es que en este foro, precisamente, aquí, el actual alcalde, el señor Maroto, dijo que iba a crear 6.000 puestos más en el polígono inicial de Betoño. Posteriormente dijo que 2.000 más para Jundis. O sea, al final dijo que 8.000 puestos iba a crear. ¿Cuántos ha creado de estos en cuatro años de legislatura? Cero. Y es que en este momento tenemos 5.000 parados más que los que teníamos cuando el señor Maroto del Partido Popular accedió a la alcaldía. 5.000 parados más. Esto no puede seguir así. Esto no puede continuar en estos derroteros. Porque es que el último dato que tenemos, todavía, decían los medios de comunicación, prácticamente se mantiene. Bueno, nueve parados más. O sea, todavía no hemos conseguido producir ese momento de inflexión. Todavía estamos bajando. Pocos, últimamente, o menos que los que antes, pero todavía estamos en esa. Hay que ser serios. No se puede prometer la luna, aunque el cuerpo a veces no lo pida, con tal de conseguir unos pocos votos. Eso no es ético y eso no es de recibo en este momento. Los ciudadanos no merecen ese tratamiento por parte de los políticos. Debemos impulsar políticas de empleo que ayuden a las personas a encontrar un trabajo y, además, como decía antes, en condiciones dignas. Porque hoy en día, ya saben ustedes que tener una nómina no es garantía de que uno pueda vivir holgadamente con esa nómina. Muchos, con una nómina y con un trabajo, tienen que recurrir a las heridas sociales. Eso no es un trabajo digno. En este sentido, el ayuntamiento tiene músculo económico suficiente para generar empleo y que las condiciones adecuadas que animen a las empresas a invertir en esta ciudad, en mi ciudad, en Vitoria, para que los nuevos emprendedores pongan en marcha sus proyectos. Les voy a dar algún dato. Primero, ¿saben ustedes que el 45% de las empresas que están facturando en Vitoria, como consecuencia de inversiones concedidas por el ayuntamiento y en obras sin servicios, este 45% son empresas de fuera de nuestro territorio? Nosotros no nos gusta eso. No queremos eso. Nosotros queremos que la riqueza que se genera se quede aquí, que no se lleve fuera. Por ello, planteamos la aplicación de criterios en cláusulas, en los contratos de obras y servicios, cláusulas que nos puedan facilitar el que nuestras empresas puedan acceder a estos contratos con la Administración y puedan generar su actividad económica aquí y se puedan crear sus ingresos y sus beneficios aquí. Pero, además, también queremos garantizar la creación de empleo de calidad con la inclusión de cláusulas sociales en estos contratos. Contratos que den oportunidad a trabajar a colectivos que ahora se ven totalmente fuera del mercado laboral. Tenemos parados de larga duración, duración, parados mayores de 45 años, personas con cargas familiares importantes. A esos es a los que tenemos que dar la posibilidad de acceder a estos puestos de trabajo. Por otra parte, me comprometo a crear las condiciones adecuadas para que en nuestros polígonos industriales haya empresas que les apetezca, que estén motivadas, que se instalen en estos polígonos industriales donde puedan ejercer su actividad comercial. Y también queremos que empresas con nula afección medioambiental puedan instalarse dentro de la ciudad. Tenemos muchas parcelas que ofrecerles, tenemos muchas lonjas que ofrecerles. Creemos que son empresas que pueden convivir perfectamente dentro de la ciudad porque, como digo, son empresas modernas que en este momento están surgiendo que no tienen ninguna afección medioambiental para el entorno y para los vecinos que están cerca de sus instalaciones. A los nuevos emprendedores tenemos que decirles que vamos a crear un servicio con el que queremos garantizar que en 40 días puedan abrir su negocio. Queremos agilizar todos los trámites que tengan que hacer para poder empezar. Desde que se tiene la idea y se empiece a trabajar, se empiece ya a trabajar y empiece a producir para animar a estos nuevos emprendedores a que se instalen en nuestra ciudad. Por otra parte, tenemos que el 70% de los parados pertenecen al sector servicios, pero es que dentro del sector servicios hay un número muy importante de parados que vienen del mundo o del sector comercial. Frente a esto, tenemos que diseñar, vamos a diseñar un verdadero plan de dinamización comercial. Protegeremos al pequeño comercio y al pequeño comercio frente a las grandes superficies. En esta legislatura anterior, a las grandes superficies se les ha puesto alfombra roja, se les ha adoptado las facilidades sin analizar, sin estudiar, bien qué afectación puede tener esto en el comercio local, en el comercio tradicional, en las pequeñas tiendas y comercios de nuestra ciudad. Nosotros creemos que eso hay que dar una vuelta. Tenemos que cuidar, tenemos que mimar al pequeño comercio, al comercio tradicional. Volveremos a retomar, como ya lo hicimos, el casco medieval de Vitoria. Lo hicimos cuando estuvimos gobernando. El casco medieval tiene una potencialidad enorme. Tiene que ser uno de los ejes importantes de actividad comercial de nuestra ciudad, que sea el motor de toda la ciudad. Se ha abandonado en esta legislatura. Ya aquello que nosotros hicimos ha ido decayendo. Hay que retomarlo y hay que darle un nuevo impulso. Estos son unos de los 40 compromisos que desde el Partido Socialista asumimos para impulsar la actividad económica en Vitoria-Gasteig. Pero si importante es la generación de empleo, no lo es menos el compromiso que tenemos con las personas y las familias, que están pasando unas consecuencias muy fuertes, muy graves en este momento, como consecuencia de la situación económica y también de los recortes que el Partido Popular ha introducido en sus modificaciones legislativas. Las personas tienen que estar en primera línea de la acción política porque son nuestro principal capital. Tienen que sentir la ciudad como suya. Y ese sentimiento es imposible si nosotros, los que estamos al frente de las instituciones, los que estamos en las instituciones, les damos la espalda. Miren, yo desde que llevo un ayuntamiento ya hace 14 años, tengo por costumbre todos los jueves recibir todas las personas que solicitan estar conmigo, las concentro los jueves. El jueves lo dedico a estar con los ciudadanos. ¿Saben ustedes qué es lo que me están en este momento transmitiendo? Pues lo que me están transmitiendo son unos problemas muy importantes. Desahucios, embargos, pobreza energética, necesidades vitales no cubiertas. Señores, es obligación de los que vayamos a estar al frente de las instituciones de parar esto. Esto no puede seguir así. Muchas de las personas que están aquí me conocéis, conocéis mi perfil, sabéis mi trayectoria, sabéis mi carácter progresista, de mi implicación con los más débiles, con quienes peor lo pasan, con quienes más lo necesitan. Esa ha sido mi trayectoria vital. Los socialistas estamos comprometidos con los entendimientos del sistema de protección social pública, tanto del País Vasco, tanto como desde las instituciones, como desde el ayuntamiento. Es un buen sistema. Yo, sinceramente, creo que el sistema de protección social que tenemos en Euskadi, eso que se viene hablando últimamente mucho, la REG y las A, estos, esas cosas, es un buen sistema. Es un sistema homologable con el resto de Europa. Es un sistema envidiado, por gran parte, por no decir todo España, porque Navarra y Asturias tienen un sistema parecido al nuestro, pero el resto nos envidia en este sentido. Aunque el señor Maroto últimamente se está empeñando en poner pegas y en poner peros y en desprestigiar y desacreditar a nuestro sistema, solamente por un interés electoral, estigmatizando a determinados sectores. Sabe usted que él habla de algunas personas que se aprovechan, que viven del cuento, que no, todas esas cosas. Bien, en Vitoria nunca había sucedido una cosa así. Jamás un alcalde y jamás un equipo de gobierno tuvieron como objetivo generar un estado de opinión contrario a la población inmigrante, provocando una fractura social. Ya ha habido algunas agresiones, ya ha habido problemas con respecto a esto. Eso no ha ocurrido jamás en nuestra ciudad. Es la primera vez que ocurre. En una ciudad formada por ciudadanos y ciudadanas que en los años 60 se vino de otras partes de España y que gracias a esa emigración Vitoria es lo que es. Vitoria creció. Vitoria tiene esa parte industrial importante como consecuencia de este crecimiento. No debemos olvidar nunca de dónde procedemos, cuáles son nuestros orígenes. Siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios, acogedores, respetuosos con el diferente. Por lo tanto, concluimos que somos una ciudad tolerante. Y así queremos seguir siendo, por mucho que hay algunos que se empeñen en lo contrario. En serio, estigmatizar a las personas y familias que viven en los umblares de la pobreza es, desde el punto de vista político, indignante. Eso es indecente. No podemos consentirlo. La mejora en los sistemas de control de salidas no puede ser una excusa para excluir a las personas más vulnerables de cualquier origen que sean. Por eso, en lo que el Ayuntamiento respecta, me comprometo a cambiar los requisitos de acceso a las salidas municipales para sumar, no para restar, no para recortar. Sí sumar, sumar para evitar exclusión de personas y familias en una situación económica tan grave como la que estamos viviendo. Por eso, crearemos un sistema de asunción de deuda, una figura nueva en las ayudas, para colaborar con familias en situación puntual de falta de recursos y sin derecho a AES o ayudas municipales de emergencia. Si realmente hay profesionales que dicen que lo necesitan, les daremos. Si su situación mejora o cambia su racha, por decirlo de alguna forma, nos deberán devolver aquello que les hemos adelantado, que no les correspondía pero que sí lo necesitaban. Asunción de deuda. El otro día un periodista me preguntaba por las grandes inversiones en Vitoria. Miren ustedes, yo les dije lo que les voy a decir aquí, inversiones pocas. La ciudad ya está construida. La ciudad lo que necesita es que los recursos públicos sean bien gestionados, de manera responsable, porque son recursos públicos limitados. Para no hipotecar las políticas de futuro. Me dirán ustedes, pero el tranvía, la ampliación… Efectivamente, había una ampliación. En la anterior legislatura se había consensuado un recorrido. Estaba todo para ponerlo en marcha y el señor Maroto lo ha desmontado. Ese acuerdo, ese consenso y, por lo tanto, eso que podía hoy estar funcionando, no está funcionando. Lo exigimos. Queremos que debe ser. Hay que vertebrar la ciudad. Hay que unir los barrios. El tranvía es una forma importante para avanzar en el plan de movilidad sostenible. Al igual que también exigimos el H24 para el aeropuerto de Foronda, para nuestro aeropuerto. Pero nos toca ir más allá que de las obras, del urbanismo. Hay que poner en valor las personas. Las personas queremos trabajar con buena gente. Ser el valor de cada uno de los vitorianos y vitorianas dispuestas a pensar la gastría y el futuro. Dispuestos a hacer ciudad. Para ello, el ayuntamiento debe ser más receptivo con las opiniones de los ciudadanos. Los ciudadanos quieren hablar. Ya no se conforman con hablar solo cada cuatro años. Tenemos que darles participación. Tenemos que escucharles. Tenemos que ver qué es lo que piensan, cuál es la ciudad que ellos quieren y las que desean. Para ello, me comprometo a elaborar una ordenanza de consultas populares, donde se pueda consultar sin ninguna dificultad cuestiones de interés para la ciudad, cuestiones de futuro para la ciudad. Y también, en el caso de aquellos proyectos con una cantidad de inversión superior a los cinco millones, me comprometo a que sean proyectos que se consulten con los ciudadanos y con las ciudadanas. Este objetivo yo creo que es el que va a hacer avanzar a la ciudad y, junto con ella, nosotros queremos estar ahí. Queremos los socialistas ser los que avancemos junto a la ciudad. Para ello, implicaremos mejores cauces de participación y decisión. Y, para terminar, le diré que los socialistas lo decíamos antes cuando gobernamos y también ahora lo decimos. Un alcalde no lo hace todo bien siempre, ni todo mal. Un alcalde unas veces acierta, otras veces hierra en sus decisiones. Y esto es asumible siempre que se actúa desde la honestidad, desde la transparencia y, sin olvidar, que cuando uno asume la alcaldía se está poniendo al servicio de los vecinos y vecinas. Firmar un contrato que dice estoy comprometido con mi ciudad. Pues bien, ese contrato es el que quiero yo firmar el día 24 de mayo. Lo quiero firmar porque hago mí el compromiso de trabajar para hacer victoria en la ciudad solidaria, con empleo, con buena calidad de vida y mejor convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues se han dejado ustedes muy poco tiempo para las preguntas. No sé si lo han hecho ustedes a posta, pero desde luego lo han logrado. Bueno, no todo es igual. Hablemos, si les parece, de propuestas concretas. Yo voy a ordenar el coloquio por tres o cuatro líneas transversales, si me da tiempo. Propuestas concretas de desarrollo en los campos de la economía, de la creación del empleo, de impuestos municipales y tasas y alguna referencia a medios y compromisos para luchar contra la corrupción. Empieza el señor Gil. Sí, antes decíamos… No tiene que hablar de todo. No tiene que hablar de todo. Nada, no, no. No, mire, empezaré por esto último porque yo creo que es uno de los elementos que más ha generado desafección de la política. Mire, el gobierno de Pachi y López puso en marcha, a través del gobierno abierto, un programa que se llamaba Aurecontuac, donde los ciudadanos podían revisar qué costaba un proyecto, cuál era el grado de cumplimiento de su desarrollo y evaluaba en las diferentes fases que se podían ver, se podían seguir vía web cuál era el grado de satisfacción ciudadana e incluso de implementación del proyecto. Yo creo que el conjunto de administraciones públicas lo debemos de hacer. Estamos en un momento en el que la gente quiere ver cómo entran sus dineros en la administración, cómo se invierten y qué grado de satisfacción le damos al ciudadano con respecto a sus necesidades. Por lo tanto, yo creo que en el tema de la transparencia tenemos que seguir todos una senda muy parecida, y es que el conjunto de la gente confíe en sus instituciones y en sus representantes institucionales. En el campo del empleo yo creo que he desgranado diferentes cuestiones. Sí me he olvidado de una cuestión, no es que me he olvidado, es que diez minutos dan para lo que dan. Yo estaría dos horas desarrollándoles mi proyecto de ciudad, pero ¿qué es el ámbito de la cultura? Miren, Bilbao, una de las joyas que también tiene es el ámbito de la cultura, no les voy a desgranar aquí, el Guggenheim, el Museo de Bellas Artes, el de Reproducciones, nuestro fan, nuestro cinevi, nuestros teatros. En Bilbao tenemos un nicho también de empleabilidad y de negocio con respecto a la cultura. Tenemos que hacer dos cosas. Ampliar el horizonte. Tenemos festivales como el de la risa o como los que les decía, que yo creo que son elementos tractores de empleabilidad y de expresiones artísticas que traen gente de fuera y democratizar la cultura. Si yo les digo aquí que hay un montón de ciudadanos de Bilbao que no conocen en la Riega, ustedes alucinarían, pero es así. Yo creo que tenemos que hacer que el conjunto de ciudadanos de Bilbao puedan conocer en la Riega, puedan conocer el Teatro Campos, puedan conocer el Museo Guggenheim, porque al final no solo son elementos tractores de la gente que viene de fuera, sino también tenemos que hacer que el conjunto de Bilbao y nos lo sientan como suyos. Y a veces eso no es así. Me voy a quedar aquí porque no quiero pisarle a nadie. Señor Esco. Muy brevemente, porque si no es imposible. Sobre transparencia, absoluta. Toda. Pero yo el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, estuve tomando un té, no podía ser de otra manera, con Odón Elorza durante una hora y media hablando de cosas de la campaña y de San Sebastián. Y yo tengo a gala, yo he sido 14 años concejal con Odón, de los 20 que ha estado de alcalde. Y ahora gobierna Bildu. Hemos sido tan transparentes y tan honrados, quienes que no han dicho ni una mota de nada. Nosotros ya hemos demostrado nuestra honradez y transparencia en San Sebastián. Y hemos gestionado, y hemos gestionado bien. De ahí está la referencia. No sé si los demás pueden decir lo mismo, pero nosotros sí lo podemos decir. Y yo lo llevo a gala. Lo llevo a gala. Porque conozco a mis compañeros y compañeras de todos estos años, sé dónde viven, cómo viven, y yo pongo a gala que hemos sido un ejemplo de honradez y de trabajo para la ciudad. ¿Qué hay que mejorar más? Por supuesto, yo he dicho varias medidas, que es incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones, para que conozcan la toma de decisiones también. Y planteo una de regeneración democrática, con mi amigo Alfonso el otro día, que creo que él también para Bilbao lo puede plantear, que yo lo aprendí también en San Sebastián, y es que el poder también hay que repartirlo. Y yo creo que los alcaldes, y yo si soy alcalde, como he dicho desde el principio, no debo presidir el pleno municipal. Odón no lo presidía tampoco, lo presidió Susana Corcuera, que está aquí, Marisol Garmentia, que también está, y delego en otras personas. Porque la democracia también es pluralidad y transparencia. Y creo que los plenos los debe presidir una persona distinta que el alcalde para que se pueda ejercer con mucha más libertad. Y yo anuncio una novedad sobre la que hacía Odón, que es un poco más allá. Y es que yo respetaré el candidato o candidata que la mayoría democrática elija, a través de una junta de portavoces. Porque creo que es bueno dar una muestra a la ciudadanía de que no todo es acaparar el poder, sino que quien cree en un proyecto de ciudad es capaz de ser generoso, porque hay que gobernar para más, no solo para los tuyos. Y esa sí que es una diferencia que quiero incorporar. Y con respecto al empleo, dos menciones más. Yo he dicho algunas, y luego quien quiera me tome un café y explico alguna más. Nosotros somos muy fuertes en turismo. Somos la ciudad de Euskadi que más turismo tiene, y por ratio de habitantes mucho más. Pero hay dos turismos que tenemos que desarrollar que no lo hemos hecho todavía del todo bien. Uno es el turismo ligado a las actividades deportivas. Eso es un motor imparable. Competiciones, actividades, la ve obvia es un éxito en ese sentido, en el modelo San Sebastián. Tenemos que seguir. Invito a las otras dos ciudades, que me consta que algo están en ello, que lo hagan. Y la segunda, el turismo dedicado a la sanidad, que lo sorprenderá. San Sebastián es una ciudad con centros públicos y privados sanitarios de altísimo nivel. La sanidad vasca es buena. Eso hay que decirlo con orgullo, además. Y viene mucha gente a un entorno agradable, a una ciudad de paseo y agradable, porque tiene un familiar enfermo y viene a cuidarle. Ese es un turismo de un potencial altísimo. Altísimo. Que también tenemos que poner en valor. Y termino con una que es novedoso. Y hay que adaptarse a las nuevas situaciones del turismo. En este momento, uno de los fenómenos que hay a nivel de España, que también está creciendo mucho en turismo y creo que es una buena noticia, es el proveniente de China, que tiene un poder inmenso económico. El turismo chino tiene una peculiaridad, que no busca sol y playa, que no les gusta tomar el sol, y que sin embargo le gusta la gastronomía y el vino, fundamentalmente, por ser suave, pero es lo que van buscando, y el turismo cultural. Pues tenemos que adaptarnos a ese nuevo turismo. Hay un potencial de crecimiento para Euskadi inmenso. Y para ciudades como San Sebastián, inmejorables. Y en nuestro caso, lo tenemos que hacer de la mano de ciudades próximas como es Villarri. Yo creo, y he sido viceconsejero, y lo he defendido, y lo defiendo ya aquí, que todos los aeropuertos de Euskadi son necesarios, pero son complementarios. Entiendo que el de Logius de Cabecera, defiendo el de Vitoria 24 horas por las mercancías, que es vital para Euskadi y para la economía de Euskadi, porque se han ido a Zaragoza. Y defiendo que el de Donosti sea complementario, pero nosotros además tenemos la ventaja de tener Villarri cerca. Bueno, pues hagamos de todas esas oportunidades ya existentes una gran plataforma para recuperar turismo internacional y ser más competitivos. Siento, hay muchas más cosas. Yo hace pocos días le oí a Pachi López decir que los ayuntamientos han de ser de paredes de cristal y que no hagamos nunca en los ayuntamientos nada que no se pueda explicar en público. Yo creo que eso es fundamental. No me voy a atribuir esas frases porque se las oía. Pero a mí me parece que el mayor antídoto o el mejor antídoto contra el oscurantismo y la no transparencia y hacerlo a espaldas es la participación. En la medida que seamos capaces de que los ciudadanos participen, estén enterados, podamos explicarles, conozcan los proyectos, el desarrollo, absolutamente todo, va a desaparecer todo el ocultismo, toda la falta de transparencia, todas esas actitudes que estamos viendo en algunos sitios. Digo esto porque en Vitoria, no sé si conocerán, pero precisamente la participación que le llevamos dando vueltas estos cuatro años de legislatura, llevamos haciendo estudios, informes, y eso no despega. No despega porque el equipo gobierno se ha encargado de vaciar la participación. Creamos un sistema con consejos sectoriales, consejos territoriales, consejos sociales de la ciudad, una serie de órganos, cada mes tenía que urinarse unos, otros cada 15 días, algo maravilloso. Claro, pero si no les damos contenido, si la gente ve y al final sale a las dos horas, hora y media con la sensación de haber perdido el tiempo, a la siguiente no vuelve. Y esa es la jugada magistral para luego poder decir si la gente no quiere participar, si no vienen, si te has encargado de echarles, por favor. Entonces, yo lo que creo y hay que trabajar y en Vitoria vamos a trabajar en la participación, porque siempre que consigamos una buena participación, siempre que consigamos que los ciudadanos y ciudadanas estén enterados de todo lo que se está haciendo del Ayuntamiento, de los procesos, de los contratos, de lo que firmamos, de los que no firmamos, la transparencia ya viene dada y entonces los ciudadanos se acercarán a funcionar y a trabajar en el Ayuntamiento y no tendrán ninguna duda. Gracias. Gracias. Sobre impuestos, subirlos, bajarlos, mantenerlos y tasas. Yo no tengo ningún problema. Este año San Sebastián va a tener impuestos más bajos gracias a las enmiendas del que les está hablando y del Grupo Socialista. Señor Gil. Nosotros, bueno, brevemente, muy breve, hemos bajado las tasas y los impuestos a todas aquellas que estaban ligadas a la actividad económica, al desarrollo económico y a la creación de empleo. Creo que sí que la política fiscal puede contribuir al desarrollo económico desde los ayuntamientos. Aquí hay que distinguir entre los impuestos que van a las familias y los impuestos que van a las empresas. Nosotros hemos sido partidarios en esta legislatura de que el desarrollo económico tenía que tener un impulso y ese impulso eran algunas exenciones. Yo creo que es bueno que se desarrolle económicamente sobre todo en momentos de depresión económica. Las familias, pues las familias es evidente que han tenido que tener y de hecho nosotros así lo hemos impulsado en el proyecto de presupuestos que nosotros planteábamos al gobierno municipal ciertas exenciones. Lógicamente, las familias, algunas de ellas han sido muy penalizadas, los efectos de la crisis han dejado una onda huella. Hablábamos de los 32.000 parados pero mire, más allá de esto es evidente que si queremos acabar con el paro y el desempleo es sin duda la cicatriz mayor que ha tenido esta crisis económica tenemos que impulsar la economía y eso va directamente unido a la no penalización desde las instituciones públicas de esa proyección o de esa proyección económica, de ese impulso económico y a las familias le hemos intentado en la medida lo posible paliar los esfuerzos para que así pudieran consumir más porque en el fondo lo que hemos asistido es a una falta de gente en las calles necesitamos actividad económica y para eso nosotros en los proyectos presupuestarios y sobre todo en los de tasas e impuestos hemos favorecido en esas dos vertientes la economía y sobre todo que las familias no fueran penalizadas. ¿Van a subir los impuestos y las tasas o las va a dejar como está? Sí, bueno en el Ayuntamiento de Vitoria el Partido Popular y Bill lo han subido el IAE un 40%. Bien, yo decir esto simplemente como información yo decir que los impuestos y las tasas sobre todo los impuestos tienen que ser una herramienta que nos sirva en los orientamientos para la redistribución de la riqueza. Hay que utilizar el nivel de rentas no podemos hacer tabla rasa y a todos igual no en nuestra sociedad todos estamos sufriendo igual las consecuencias de la crisis por lo tanto desde el socialismo creemos que hay que hacer una redistribución de la riqueza y esto es una herramienta que podemos utilizar para ello. Infraestructuras conexiones con Francia y la meseta transportes municipales Señor Gil Rápidamente miren nosotros en el tema de los transportes internos queremos ser revolucionarios nosotros fuimos inspiradores del actual sistema de Bilbo Bus detrás del Bilbo Bus hay el nombre de un concejal socialista y creemos que ha tenido una magnífica experiencia en estos últimos años pero tenemos que revolucionarlo nuevamente. Miren los expertos internacionales hablan del efecto espina de pez cuando se tiene un ferrocarril metropolitano como el metro lo que tenemos que hacer con el Bilbo Bus es que sea el elemento de conexión de las partes altas de la ciudad de los barrios altos con el sistema metro por lo tanto nosotros lo que queremos es estudiar rediseñar el conjunto de agentes que interactúan en los nodos de transporte y conectarlos entre sí para eso necesitamos una autoridad única del transporte y un billete único y aquí habrá que hacer deberes no solo en el Ayuntamiento de Bilbo sino en las juntas generales de Vizcaya y en la diputación foral de Vizcaya por lo tanto creemos que se pueden optimizar recursos se pueden conectar a la gente se pueden hacer infraestructuras de manera fácil sencilla y no costosa y se puede vertebrar al conjunto de la gente que interactúa en la ciudad de Bilbo como les decía antes para mí es muy importante que en los barrios internamente la gente pueda transitar pero tan importante como eso es conectar a los ciudadanos de Bilbo con los baracaldeses con los portugalujos o con los donostiarras y los sistemas de transporte ahora y a día de hoy no están preparados de manera eficiente como para hacerlo con las necesidades reales que tiene una ciudad como la nuestra que tiene vocación de ser cabeza de metrópolis por lo tanto el efecto espina de pez será una realidad que nosotros implementemos a partir del 25 de mayo nosotros en la legislatura que gobernamos hicimos un plan de movilidad sostenible un buen plan estuvimos un tiempo fue un éxito o sea que en 24 horas hicimos el cambio del antiguo sistema al moderno sin ningún problema si es cierto que después ha habido alguna serie de cuestiones sobrevenidas que nos están aconsejando y es lo que vamos a hacer revisar este plan por ejemplo en ese plan contábamos con el soterramiento del tren ya no va a haber soterramiento del tren con la intermodalidad que eso iba a suponer para la nueva estación de autobuses ya no hay esa intermodalidad porque se nos ha quedado la estación de autobuses en una punta de Vitoria y el auto apunta a la de tren con lo cual hay que ajustar ese plan de movilidad que hicimos en ese momento para adaptarnos a estas nuevas circunstancias apostamos por el tranvía creemos que el tranvía ha sido una buena cosa los ciudadanos y ciudadanas de las zonas de influencia del tranvía están encantados por lo tanto tenemos que seguir progresivamente ir ampliándolo y ese plan de movilidad como digo que es un buen plan que funciona muy bien pero que tiene algunas pequeñas carencias como consecuencia de algunas cuestiones sobrevenidas que nos han surgido después de ponerlo en marcha bueno yo en mi intervención ya he hablado tanto del tren de alta velocidad como de la transformación de Eusco Tren en el ámbito de Nostia Aldea en un auténtico metro pero es verdad que me ha faltado y eso está muy bien la pregunta la conexión con Francia para nosotros la conexión con transporte público con Francia es fundamental con el país vasco francés la aglomeración urbana Biarritz Anglet Bayona que tiene en torno a 150.000 160.000 habitantes es simétrica la de la ciudad de San Sebastián nos conectaría también con Irún la segunda ciudad más importante de Guipúzcoa y es todo un continuo urbano eso es fundamental para la implantación de empresas generar riqueza y el desarrollo de comercio y es una asignatura pendiente muy complicada porque intervienen dos estados diferentes pero sería hacer Europa y ahí sí que tenemos que reclamar y hay que liderarlo y yo he hecho en falta un alcalde que lidere proyectos hemos estado estos cuatro años totalmente ausentes de ese alcalde que lidere absolutamente los proyectos incluso lo digo también aquí yo apuesto por un puerto nuevo en Guipúzcoa un puerto que sea competitivo y permita a las industrias de Guipúzcoa y de Navarra porque somos la salida al mar de Navarra también para poder tener mercancías y competir con un puerto de Bayona que es fluvial y que por tanto no está al nivel de lo que podría ofrecer Guipúzcoa pero una cuestión quiero decir yo sí creo en la redistribución de impuestos pues ha habido alguna duda pero no es la política municipal donde se redistribuye los impuestos y la riqueza son dos cosas distintas y entiendo la pregunta en que las tasas e impuestos ligados en el ayuntamiento tienen otra función diferente digo para que no haya confusión las tasas e impuestos municipales en las cuales nosotros hemos hecho una apuesta por bajar el impuesto de construcciones un 25% por ejemplo este año están relacionadas con el dinamismo económico como ha dicho el señor Alfonso Gil y otra cosa son los impuestos ligados a la redistribución de riqueza que esos son otros diferentes que no competen en los ayuntamientos una pregunta dirigida para el señor Gil dice se ha hablado mucho de la deuda de las administraciones en Bilbao se valora positivamente que no tenga deuda el ayuntamiento ¿es usted partidario? le preguntan de esa política o tiene pensado contraer deuda en los próximos años para proyectos vitales mire por principio es bueno tener siempre dinero en caja en todos los órdenes de la vida las deudas no nos gustan a ninguno pero si uno analiza la necesidad de 32.000 parados y 58,4 millones en una caja ustedes creen que eso tiene lógica tenemos que invertir ese dinero para generar oportunidades y riqueza generar empleo generar atracción económica me lo han oído a lo largo de la mañana muchas veces si un ciudadano de Bilbao tiene una necesidad el ayuntamiento tiene que cubrirla si por competencia le toca y a veces también cuando no le toca y si hay que endeudarse habrá que hacerlo de manera inteligente bajo el paraguas del rigor económico pero las realidades de los ayuntamientos que no son por desgracia la realidad del ayuntamiento de Bilbao son que tienen que dar satisfacción a las necesidades de la gente y en ese momento el ayuntamiento si la necesidad es muy imperiosa se tendrá que endeudar yo le decía al anterior alcalde de Bilbao y al actual que sacralizar la deuda cero es tiene efectos muy negativos porque si hay ciudadanos que lo pasan mal no hay deuda que valga el ayuntamiento se tendrá que endeudar esa es eso va en el ADN del Partido Socialista ahora bien el rigor económico la explicación de la gestión tiene que ser una constante vital de las administraciones públicas por lo tanto no estamos en el caso del ayuntamiento de Bilbao es verdad y tengo que decirlo aquí no debemos dinero a los bancos pero si tenemos deuda residenciada en empresas como Bilbao o como el BEC a pesar de que lo nieguen hay deuda pero también es cierto no entiendo cómo se pueden quedar 58,4 millones de euros en una caja habiendo un solo parado en Bilbao y hay 32.000 y han crecido en 5.000 en los últimos cuatro años eso no es buena gestión porque nosotros gestionamos para la gente muchas gracias para Peña López ¿con quién pactar? ¿están ustedes más dispuestos a hacerlo con el PNV que con otros? bueno lo de pactar hablar ahora a priori es muy complicado sin ver los resultados primero ¿segúntienes la respuesta? siempre que fácil tienen la respuesta siempre bien sin embargo hay de decir que en la última legislatura el que ha estado gobernando se ha encargado de minar todos los puentes por lo menos con el Partido Socialista o sea con nosotros no ha querido pactar absolutamente nada casi no ha querido hablar con lo cual pactar con el Partido Popular con el señor Maroto en la próxima legislatura pues va a estar complicado muy complicado porque él se ha encargado de que esté así de complicado y a partir de ahí pues ya le digo ya veremos el día 25 hablamos si quieren para el señor Gasco San Sebastián y Guipúzcoa han sido el corazón de Euskal Herria teniendo fronteras como Vizcaya Navarra Álava y el país vasco francés hemos dejado de serlo engullidos por la primacía de Bilbao ¿qué piensa hacer usted a este respecto si sale elegido alcalde? Bueno lo he dicho luego le digo quien se lo pregunta pero como es una intuición lo he dicho de forma elegante que en mi intervención yo creo que cada capital vasca tiene una singularidad propia y es diferente y San Sebastián es diferente es verdad y San Sebastián tiene un entorno difícil pero a la vez muy agradecido y nosotros fuimos una ciudad fundada por un rey navarro porque quería tener un puerto para exportar sus mercancías y salir al mar en la edad media ya esas son unas raíces geográficas naturales que no podemos obviar y para nosotros es muy importante mejorar esas conexiones con Navarra y con la economía navarra nosotros eso lo necesitamos y lo tenemos que tener en cuenta lo mismo he comentado con el sur de Francia el puerto de San Sebastián todo el siglo XIX fue un puerto asociado al puerto de Bayona y todo lo que fue la Real Compañía de Caracas que teníamos el monopolio del comercio del cacao para toda Europa estaba ligado a todo el desarrollo de Bayona y de ahí los apellidos La FI Zaragüeta y muchos otros que hay en la ciudad de San Sebastián o el mío el Gasco de la Gascuña es decir que nuestra vinculación histórica es muy importante por eso el tren de alta velocidad debe cambiar estas cosas y unernos un poco más hacia el oeste también pero es verdad que nuestras conexiones naturales están hacia el este eso hay que potenciarlo y hay que trabajarlo más superando barreras una de las cosas que tenemos los socialistas yo creo que buenas que no tenemos ni la bandera de Euskal Herria como el único objetivo ni la bandera de otro lugar como único objetivo sino que nosotros lo que tenemos es no banderas en el sentido de que luchamos porque Bilbao San Sebastián o Vitoria sea un potencial desarrollo para cualquier ciudadano que quiera convivir en ellas queremos las mejores circunstancias y las mejores condiciones de nuestras ciudades para que las personas puedan ser felices en las mismas eso me parece que eso es mucho más importante que muchos otros objetivos que tienen otros y en ese sentido si creo que Bilbao y Vitoria serán generosas cuando yo sea alcalde y conseguiremos que San Sebastián en lo que es fuerte lidere también parte de este país porque se lo merece muy brevemente las primeras actuaciones las prioridades una cosa si me permite porque me he quedado con las ganas yo si tengo claro que no voy a pactar con Bildu digo porque se lo han preguntado solo a Pello me hacía una pregunta pertinente y en mi caso yo lo quiero expresar claramente que mi objetivo es que yo no voy a pactar con Bildu San Sebastián y que además somos la alternativa a Bildu San Sebastián yo lo digo claro y desde el minuto uno no quiero ni confusiones ni dudas y aunque no me lo hayan preguntado quiero que quede de manifiesto señor Gil ahora tiene que tener la oportunidad diga con quien le le gustaría si lo necesita bueno yo cuando el 25 de mayo tenga mayoría absoluta les llamaré para ver que porque también le digo también le digo también le digo el modelo que yo sigo es el modelo de mis compañeros en Barcelona mire Pascual Maragal sacaba mayorías absolutas y podía gobernar en solitario pero jamás lo hizo siempre pactó con una segunda fuerza porque la pluralidad y la diversidad enriquece y cuando uno tiene en el gobierno un elemento de contraste créanme quien gana es el ciudadano por lo tanto a partir del 25 y con los resultados encima de la mesa y con los proyectos de futuro hablamos bueno bueno ya veremos bueno las tres primeras actuaciones las prioridades en los primeros 100 días de gobierno si lo alcanzan yo he comentado el primero es convocar el consejo social de hacer un plan de desarrollo económico y empleo que además tiene que ser transversal sin lugar a dudas la segunda también la he comentado reflotar la capitalidad europea la cultura 2016 porque esa sí que nos va a requerir todo el esfuerzo del mundo yo creo que trabajar 26 horas sobre 24 y la tercera conformar un gobierno de mayorías y estable que represente realmente los cimientos para que San Sebastián pueda avanzar creo que son tres objetivos muy importantes que no hemos tenido ninguno de los tres en estos cuatro años y son las grandes carencias que tenemos ahora en la ciudad ¿Pero yo? Sí, yo se deduce de mi intervención lo primero que haré será encontrarme con los ciudadanos y ciudadanas para ver que cómo podemos articular todas las ayudas sociales las nuevas fórmulas que he planteado para atajar esa situación que están pasando eso no puede esperar si hay familias que están pasando muy mal ya y hay que darles pronta solución por lo tanto será una de las primeras y también con los diferentes agentes económicos para ver cómo desarrollamos todas las propuestas que nosotros tenemos y cómo se pueden llevar adelante juntos porque nosotros lo que queremos es trabajar todos juntos Bueno sin sentar las bases del pacto y el acuerdo yo creo que tenemos en Bilbao tenemos como les decía antes que transformar la realidad económica y social tenemos que cohesionar territorial y socialmente la ciudad es evidente que hay retos que no pueden esperar tenemos que sentarnos para crear empleo de manera inmediata y poner las estructuras que tenemos en la villa a ese objetivo pero desde luego todo se debe de hacer desde el pacto y el acuerdo miren yo no aspiro a sentarme aunque tenga 15 solo conmigo mismo para establecer el futuro y el horizonte yo quiero que comparticien todas las fuerzas políticas de la villa para que la estabilidad del proyecto de una ciudad que tiene que seguir creciendo y que va a crecer eso se lo garantizo sea sólido y para que sea sólido y solvente necesitamos entrar al conjunto de fuerzas políticas para compartir una misma visión de hacia donde tiene que transitar la ciudad gracias gracias